Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, personal del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento, reportan deficiencias operativas en el centro de transferencia Tecmec. Salvador Díaz Holguín, líder sindical, afirmó que la maquinaria pesada no cuenta con espacio para maniobrar dentro del área de operaciones, debido a la cantidad enorme de basura. Indicó que dicho centro recibe la ayuda del personal y de maquinaria del ayuntamiento. La repercusión de todo esto, es un foco de infección no solo para el trabajador sino para los vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio, mi compañero comenta que se han venido a quejar a la empresa por el aroma fétido, por eso exigimos que se dé una solución al problema, comentó. EXPKMJJUN, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No, 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 no